Muy buenos días, hoy es lunes 19 de abril del año 2021 y esta es nuestra tercera clase de texturas contemporáneas. En esta clase vamos a tener el análisis y la audición de material compuesto por Arthur Honega. Arthur Honega es un suizo que tiene digamos más trabajo en Francia que en otro lugar porque pues pasó más tiempo de su vida en Francia, estudiamos en Francia y su influencia es bastante fuerte para esa parte. Vamos a entrar, vamos mientras terminan de llegar otros compañeros, vamos a escuchar. Vamos a escuchar de Arthur Honega. ¿Cómo estás Laurita? Vamos a escuchar. Gracias profe, bien, gracias. ¿Qué más? La entrada. La entrada de Honega para trompeta. 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 Amén. 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 Muy bien, dándole entrada a Ricardo. Esa fue la bienvenida. Es muy interesante... Sí, se llama así, la entrada. Es como tú estabas llegando, tú estabas esperando que la música sonara para poder entrar. Estás instalado. Es una, a ver, su opinión. A mí parece que es una sonoridad interesante. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Lo acaban de escuchar? Siento que es muy parecido al estilo que utilizaba de Bici, al juego melódico, al juego rítmico. Y había partes en las que se nos parecía mucho al preludio de la suite bergamesque de Bici. Ok. Sí, sí, puede ser. Puede ser posible. Profe, yo toqué de Arthur Honecker una obra que se llama La danza de la cabra. Y, pues, en un análisis que hice, la mayoría de música de él es música descriptiva. O sea, trata de escribir de alguna forma eventos. Entonces, pues, igual sí, pues, lo poco que escuché, se me sonó así, como una entrada, por así decirlo. Sí, ya que, bueno, yo no lo tenía aquí, pero ya que la mencionas y ya que tenemos aquí a flautista, entonces vamos a ver. ¿No la grabó usted nunca? No, no, porque la toqué. ¿La grabó usted, cabra? 2017, la grabé en 2018. Es que la toqué en 2018, todavía no estábamos en pandemia. Ok, dura tres minuticos, así que vamos a escuchar la danza del Ricardo, digo, de la cabra. A ver, a ver, vamos a ver. Aquí está. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct. ¿Ven ahí? La danza de la cabra. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Qué pena con los anuncios de YouTube! Un día estos tenemos que ser premium, tenemos que ser ricos para que no salgan anuncios. Bueno, usted notará que ahí, cuando estamos viendo la partitura, es particular que uno siente como que es muy popular escribir sin armadura y simplemente poner todos los accidentes del mundo. O sea, pasa uno por todos los 12 semitonos, pero no está pensado en la teoría dodecafónica. Está pensado, según mi perspectiva, como más en el cromatismo que en la teoría dodecafónica exacta del método. Pero, obviamente, tiene elementos que la hacen sonar como si fuera dodecafónica en cierta manera, porque no puedo sentirme cómodo ni amarrado a ningún centro tonal en particular en algún momento dado ahí. Honegger hizo una obra muy grande, que es, digamos, lo más conocido de Honegger. ¿Alguien sabe cuál es la obra más conocida de Honegger? Bueno, eso es relativo, pero bueno, ¿cuál es? No hay día. No hay día. Esa obra es muy linda. Este, la Juana de Arco en la Hoguera. Juana de Arco en la Hoguera es un oratorio. Y antes de que miremos algo sobre el tema, vamos a ver un elemento que me parece a mí que es muy relevante para los efectos de este curso y es que un compositor de esta época incluya en la sonoridad de sus productos, de sus creaciones, algo que se sale de la idea clásica, digamos, de los formatos, de los ensambles que nosotros tenemos. No sé si ustedes han oído alguna vez del señor Martenot. ¿Alguien sabe quién es Martenot? No, señor. Pues yo he escuchado eso de las ondas Martenot. Sí, claro. Alguien, pero no me acuerdo bien qué es. Bueno, eso es un tema cultura general ahí. Las ondas Martenot es como hace más de 100 años. Alguien diseñó una forma de dar sonoridad que para mi gusto es como el predecesor o no sé, el origen de los sintetizadores, en los cuales usted sabe que un sintetizador usted puede generar imitación de sonoridades o crear ambientes que son particularmente distintos, que algunos son imitaciones, otros son manipulaciones, otros son distorsiones de las sonoridades ya conocidas. Que eso, por ejemplo, lo traen en las organetas de hoy en día. Hay algunas que traían los teclados, ese muau, el muau, muau, muau. Se tocaba una cosa y muau, muau, muau. Se iba el sonido y se distorsionaba. Vamos a observar un video sobre las ondas Martenot. Y este video es reciente de alguien que está haciendo, que está construyendo esa clase de aparatos a estas alturas de la vida. Y obviamente tiene a su favor toda la tecnología y tenía que ser un japonés para hacer eso. Entonces vamos a mirarlo acá. Un segundo, cierre esta. Que no quiere cerrarse. Espérame un segundo que no me quiere dejar cerrar esta cosa. Ya, ahora sí. Ya, chao. Chao con su cabra. Chao con su cabra. Chao. Aquí está. Hola, mi nombre es Mika Luna y estamos presentando Ondomo, que es una representación de Ondas Martenot, el sintetizador que hizo Maurice Martenot en 1928. Y cuyo creador actual es Naoyuki Homo. Lo tenemos aquí. De Japón. Y todo el instrumento está hecho en Japón. Y está todo ensamblado a mano y creado a mano. Esta es una edición limitada de 100 unidades. Y básicamente tiene tres funciones principales, ¿no? O sea, lo que son características que lo diferencian de los otros sintetizadores, que una es la touche, que es el botón de intensidad, con el cual generas la cantidad de volumen que quieres, tanto en legatos como en picatos y marcatos. Luego tenemos un teclado, es monofónico, es un oscilador analógico. La particularidad es que tiene un vibrato lateral. Tiene una expresividad que es muy difícil de conseguir con todo tipo de sintetizadores, porque tienes el control de volumen en una mano y luego tienes la capacidad de hacer vibrato con la mano derecha, ¿no? Y la tercera característica, que es la más reconocible del instrumento en sí, es el anillo, ¿no? Va sujetado por un cordón y tienes una pequeña guía aquí para indicarte un poco en qué nota estás, ¿no? Lo que consigues con el anillo es sobre todo hacer glissandos. Y aparte de tocar cualquier melodía que quieras, puedes mantenerte en una nota y hacer pequeños vibratos. Lo cual es muy expresivo y ayuda mucho. Yo, por ejemplo, compongo para banda sonora y esto muchas veces me sirve como un indicativo de cuál es el portamento de un violín o de un cantante, ¿no? Y es muy flexible y realmente es uno de los instrumentos más expresivos que yo he podido tocar. Y está muy bien en ese aspecto para mí. Luego tienes siete formas de onda que son combinables entre sí. Las podéis ver aquí. Sinusoidal, triángulo, cuadrado. Y puedes coger una, por ejemplo, esta es sinusoidal. Perdón, sinusoidal. Sería un sonido más característico al Ceremín. Y luego puedes ir combinando. Aquí tienes un pequeño mixer que son cuatro canales. El primer canal tiene un altavoz interno. Y luego tienes tres salidas. Dos para conectar preamplificadas a los altavoces originales que se hicieron. Bueno, discúlpeme que los interrumpa y lo pueden ver. Eso dura como siete minutos. Lo pueden ver con calma. ¿Alguien sabía de esta característica o no sabía que ese era el nombre o lo había oído antes? Aparte de Laura que ya mencionó. ¿Alguien había percibido que eso se podía hacer de esa manera? ¿Ninguno? 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 No, por ejemplo, creo que no. O sea, es muy particular como, 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 como mencionó el tipo ahí, o sea, eh, muy probablemente eh, es correcto lo que decir. Llamarle un, un martenot. Un sintetizador, perdón. Un sintetizador, perdón. metal y lo está manipulando de hecho lo estás usando vamos a escuchar acá ahora otro vídeo sobre sobre las ondas martinot justo en la obra de juana de arco la obra juana arco en la hoguera y ahora entonces les menciono algo sobre el tema antes de que miremos el juana de arco supongo que ustedes conocerán un poco la historia no voy a quedarme ahí un rato pero es solamente como una heroína creo que una historia real de una persona muy joven que ante los problemas que tenía francia porque prácticamente iba a ser destruida por los invasores y cuando se tenían problemas no sé si era con los ingleses o con más tenían la cantidad de problemas alemanes ingleses nuestros encuentros de guerra en estado en europa y ella ante ya que estaba la estaba atacando por todas partes rodeados y perdían todas las batallas ella se presentó ante el rey y ella dijo que ella dios le había hablado en sueños y que ella podría liderar al ejército para que ganara y todo el mundo como que a ver y le creyeron y lo hizo y fue verdad y lo logró y gracias a eso los franceses no perdieron recuperaron las tierras de tata como todo en la vida no hace falta el propio rayado envidioso y no solamente no le agradecieron suficiente a juana de arco sino que los puritanos y todos los que los que ya empezaron a analizar la situación dijeron que ella estaba loca literalmente que estaba loca que nadie le ocurría decir que hablaba con dios aunque ella había comprobado que lo que dijo era verdad y le fue bien pero la otra cosa no fue posible luego entonces obviamente se metió la religión y asociaron su comentario con con la herejía con la blasfemia y de una manera absurda fue condenada o sea ella ella fue la historia usted puede leer eso en wikipedia la historia de juana de arco y es una historia malética de la ingratitud de ser humano o sea que recibe una mano y luego con la otra mano le entierra el cuchillo porque no sé hay algo hay algo en nosotros que no nos hace completamente felices ni completamente agradecidos en la vida sino que siempre nos estamos dando palo unos a otros y bueno al final ella a pesar de que lo habían condenado a la cárcel pero luego lo volvieron a seguir molestando o sea la gente que no estaba conforme tras no que ya tenía que ser quemada y quemada se fue y murió en la hoguera pero el problema es que diferente a ser cremado ya murió viva entonces está bien dicho eso morir vivo no sé pero fue quemada mientras estaba viva todavía también lo quiero decir la obra como tal es una obra y que tiene características muy particulares porque tiene una protagonista que utiliza otra vez lo que vimos en el sobreviviente de varsovia que recuerden que el sobreviviente de varsovia había un un narrador de donde en un segundo un segundo sí entonces el la protagonista siempre está con un plan de hacer nada digamos de hacer cosas habladas literalmente está contando la historia ella de manera habla los que hacen el papel de juana como que el doble papel es la soprano que cantan todo el tiempo detrás de ella y en el oratorio el otro el otro por la vista también está hablando y otros pero obviamente está el coro y está el coro de niños y está la orquesta y hay los efectos que vamos a ver ahora aquí en algún momento de la obra nos van a decirle donde se encuentran las ondas martes en juana de arco en la obra y para qué para qué creen ustedes que sirve eso de acuerdo a la historia que les acabo de contar el instrumento de la base l'instrument a la base c'est trois accés instrumentos c'est bien sur la basque y permiten de hacer un o de desgrisades, o de desgrisades, o de desgrisades, precisamente con un vibrato, porque en realidad es una corda, pero yo estoy limitado en la velocidad, por supuesto. Así es por eso que se ha añadido un clave, y aquí, por supuesto, puede ir mucho más rápido. Cuando llegué a París, me pregunté en qué clase podría entrar al Conservatorio de París, como yo era pianista, pero el piano era un poco tarde, y finalmente, de lo en lo en, me pregunté, ¿por qué no iría en Martenot? Entonces, fui a visitar Jeanne Loriot, que fue mi profesor al Conservatorio de París, y eso empezó así, un poco por hasard, pero no es realmente un hasard, era ya inscrito antes. Lo que es importante a Londres, es la mano izquierda, es la intensidad. Entonces, es la forma de mi gesto sobre la toucha, la forma de mi doigt, la dureté de mi doigt. Entonces, permite también hacer también efectos, efectos sonores. Entonces, es la sœur de Maurice Martenot, que se llamaba Ginette, que tenía un talento excelente para imitar los animales. Entonces, hay un chien. A la fin del prologue, en fait, al real principio de la pieza, entonces, podemos imitar el aboimento del chien. Entonces, podemos hacer un montón de animales. Bueno, perdón. Y aquí está lo que les digo de la... Están viendo ahí donde dice Medici? Sí, sí, señor. Entonces, aquí está un fragmento de lo que les digo yo sobre la parte de... Donde... Esta es una famosa Marlion... Marlion Cotillon. Es una famosa actriz. ¿Qué son sus cloches en la noche? Las cloches que son de la noche. ¿Quién invita a las buenas amas a prier por Jeanne d'Arc? A la noche... Herédic... ho Tucker, cruel... Relaps. Claire Sy. Ingeniería. Frans… La cloche. La cloche. Premierie. Conminiería. Caterine et Marguerite, je les reconnais, la Caterine qui dit des profondices, la Marguerite bleue et blanche dans le ciel qui dit papa, maman, comme je les écoutais jadis à Don René, la Caterine et la Marguerite. Jésus, Marie, j'ai écrit ces deux noms sur ma jolie bannière bleue et blanche, Jésus, Marie, Caterine et Marguerite, et moi, ce petit bout de femme dans les orties et les boutons d'or, si ébahie qu'elle en oublia de manger sa tartine. J'irai, j'irai, je vais, je vais, je suis allée, où est ma bonne épée ? Je vais, je vais, je suis allée. C'est fait, je le tiens, j'ai pris son cheval par l'abri, je ramène son petit roi, je le ramène à travers la forêt, je le ramène à travers la France. Jésus… Jésus… particularmente intensa, o sea, creo que muestra otra vez caras de lo que los seres humanos somos. Si ustedes vieron hace ocho días cuando hablamos sobre Schomburg y el sobreviviente de Varsovia, estábamos hablando de una de las cosas más bajas que hemos visto en la historia de la humanidad, que es los campos de concentración. Los campos de concentración están representados por un compositor de una manera muy particular con la obra del sobreviviente de Varsovia. Usted puede ahí darse cuenta que los compositorios no son ajenos a las realidades sociales y a las realidades de vida que tenemos, lo que nos rodea o lo que nos impacta de una manera muy fuerte. Los franceses yo creo que estén muy orgullosos de esto, porque la historia dice que ellos fueron los los que promulgaron los derechos del hombre y uno de los derechos del hombre es la libertad de expresión, como dicen en la UIS. La libertad de expresión es bienvenida, pero hable lo menos posible. Así es la vida. Y vamos a ver que cuando observamos la obra de la obra de Bartók, del castillo de Barbasul, era la ambición del ser humano, la insatisfacción y la cantidad de secretos del ser humano que están presentes en una obra tan fuerte que podía ser analizada psicológicamente y sociológicamente por todos los impactos, por todo lo que encierra. Y la semana entrante veremos otra vergüenza de la humanidad que es la guillotina. La hoguera es una vergüenza, la guillotina es una vergüenza, la silla léctrica es una vergüenza para la historia de la humanidad. Y todas ellas han sido de una manera o de otra abordadas como temas por los compositores para dejar constancia al asunto, pero seguro que nuestra forma humana también es muy circense. A todos nos encanta el circo romano, a todos nos encanta el escarnio público, que las personas sean puestas en un lugar como hacían en algunos colegios cuando echaban a un alumno y que yo estudié en colegio donde iban a echar un alumno y nos ponían a todos en el patio en filas y ahí delante de todos abrían la puerta y le decían que había sido expulsado al colegio, muchachos, sabía. Y yo no recuerdo una cosa tan enferma como esa, pero es que todos nosotros por dentro era como que el que era amigo de él pues supongo que la pasaba mal, pero el que no era amigo era como que sí, que se vaya el perverso, el malo. Y nos enseñaban a eso, nos enseñaban a a disfrutar de la maldad y el dolor. O sea, eso nos enseñaban a... Y después de eso se quedó en la escuela. Bueno, entonces ya ustedes notarán que nosotros, los malos de la película no es un invento nuevo, los malos de la película es una cosa histórica. Si hablamos de la pasión de Cristo, si hablamos de todas las barbarias de las cruzadas, si hablamos de todas las cosas, lo indico no porque estoy hablando de historia ni de socialismo ni de análisis de esa clase de cosas, pero estoy hablando de cómo eso puede ser insumo para que una persona decida hacer una obra. También puede ser posible que uno simplemente hable sobre temas un poco más triviales, como por ejemplo, vamos a escuchar ahora una obra llamada Rugby. ¿Saben qué significa Rugby? ¿El deporte? Sí, el deporte. Soy Jean Prolegre y siempre he amado todo lo que tiene que ver con música. Y soy directo. ¿Están viendo el letrero amarillo? Honegger, Pacific, ¿sí? Sí, señor. Ok, entonces, vamos a escuchar ¿qué escribe Honegger para su deporte preferido? O sea, así como nos estaba hablando hace un momento de jugar nadar con la hoguera, eso es muy dramático y muy histórico y muy cuestionador y reflexivo. Ahora, escuchemos esto. Honegger, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Esa no es una obra muy larga, es algo bastante corto y vamos a escuchar ahora esta otra que se llama Pacific 231. ¿Alguien sabe lo que es Pacific 231? ¿Mi idea? ¿Alguien sabe lo que es Pacific 231? ¿Alguien sabe lo que es Pacific 231? ¿Alguien sabe lo que usted se imagina? ¿Alguien sabe lo que es Pacific 231? ¿Alguien sabe lo que es Pacific 231? ¿Alguien sabe lo que es Pacific 231? ¡Gracias! 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 Bueno, esta es otra obra. Que si bien él dice que no es descriptiva, es bastante descriptiva. Porque uno asocia muchas cosas con estereotipos que uno siente del movimiento de una locomotora. Obviamente él está hablando de una locomotora de vapor, ¿no? De las de principios del siglo. En Europa, ¿sabe que Europa, una cosa que ha hecho siempre es la elegancia de viajar? Viajar en tren no tiene precio. O sea, usted hace cosas. Ahora, el año pasado que yo estuve, viajé desde Barcelona hasta Holanda. En un tren que normalmente se tomaría unas cuatro horas y se gastó hora y media. Digamos, en el tren de alta. Y eso dentro es la elegancia de todo mundo súper arregladísimo. O sea, todo mundo es como sofisticado. Y es un medio de transporte que es tal cual como un avión. Porque digamos que la velocidad es prácticamente la misma. Y se evita uno de todos los rollos de ir al aeropuerto. Entonces, para los europeos, el tren como tal es algo muy, muy relevante. Y uno se comunica por tren por casi todas las ciudades en Europa. Aquí en Colombia no se puede porque los pocos trenes que habían eran... Yo fui en ese tren desde Barranca hasta Medellín. Era bacanísimo. Pero era un tren horrible. Era horroroso, feo. Pero por lo menos existía. Y se transportaban alimentos y otra cosa. Hasta que llegaran y empezaron a ponerle bombas a las carreleras. Y se acabó el tren de Santa Marta. Y el tren de todas partes se acabó. Se murió. Porque aquí somos así. Entonces, mientras que los japoneses y los italianos y los franceses o los andeses tienen sistemas de trenes increíbles. Nosotros aquí tenemos que vivir como que... Con lo que nos toca vivir. Esta representación de Honegger nos hace caer en cuenta de un estilo muy particular. Y quiero cerrar, antes de que nos vayamos, con una de las sinfonías de Honegger. Es una persona con una producción musical muy grande. Seguro que usted podría encontrar varios elementos en su trabajo final, su trabajo de agosto. Recuerden que lo que yo estoy haciendo es que usted piense en Bartók desde una perspectiva de qué me gusta, qué me interesa, que me parece curioso, y voy tratando de mirar, voy a escoger una escala de Bartók. Me parece interesante hacer una melodía medio decafónica, por lo menos tocar una serie de Schomburg e incluirla en mi trabajo de alguna manera. Ahora pensar a través de Honegger, pensar en Martenot y utilizar algo de tipo sintetizador que me pueda ir generando también un ambiente, porque lo que yo quiero es que ustedes hagan al final tres minutos en los cuales manejen una creación. Y la creación está basada un poco en ideas de lo que estamos viendo. O sea, me viene a mí a la cabeza, o sea, me gustó esto, me gustó tener un narrador en off, y ahí escuchar a una persona que está hablando, pues haciendo cosas interesantes. Yo les mostré el primer día, o en la reunión que tuvimos, una que hizo Hugo González sobre Jorge Elías de Gaitán, y el montaje fue muy bueno y se oyeron los tres disparos y se oyó el discurso último que dio Jorge Elías de Gaitán y cantidad de cosas interesantes al respecto de eso. Un evento histórico que también a nosotros nos marcó y que se puede registrar con muchos elementos y lo hacía con una mezcla de voces, con la mezcla del discurso, con la mezcla de los sonidos, los gritos y un trombón sonando todo el tiempo. Entonces, usted puede crear muchas ideas e inventarse situaciones para que se genere un ambiente o una atmósfera en particular. Vamos a escuchar esta sinfonía. Es... Siempre hago lo mismo, ¿verdad? Espérate, cuando estoy en la página no puedo cerrar. Ahora sí. La sinfonía número 5 es al parecer una de las más populares. Hay muchas sinfonías de Honegger. Yo ya voy a liberar la tarea. Vamos a escuchar un poquito aquí y ya les explico cómo va la tarea de ustedes. Música ¡Gracias! 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 Bueno, interesante es el final. Es un final bastante particular después de ese menante caos impresionante que hay dentro de esa obra. me dejan por favor, para la semana antes, ustedes deben, como tienen cuatro grupos, ustedes deben escoger una obra de Poneger una solita la obra que ustedes van a escoger es como una, por ejemplo, la sinfonía número 5 todas duran como 20 minutos 25 minutos, 30 minutos entonces coge una obra de esas y va a hacer con sus compañeros un análisis de la obra, pero se concentra más a la sonoridad que a leerme biografía o otras cosas, debe incluir un fragmento de la obra pequeños fragmentos de la obra, que es de unos tres minutos de música, y los otros cinco minutos son, se supone que ustedes participando, los integrantes del grupo y explicando acerca de acordes de armonía particular o recursos utilizados para esta situación o lenguaje intervalos o sea, alguna cosa de ese tipo algo interesante en la característica del lenguaje utilizado por Poneger Laura Bonilla sí vino Dylan también Steven no vino Estefanía sí vino Daniel López no vino Juan Felipe Niño sí está y Caterine no vino Ricardo sí está y Felipe no vino ¿Felipe sí está? No No, no vino Bueno, entonces ¿Cómo están ustedes con el resto de sus ¡Gracias! Si